Los casos de tuberculosis en el sistema penitenciario han venido al incremento en los últimos años. La tuberculosis afecta a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, lo que produce tos seca y pérdida de peso. En las cárceles del país, al menos 736 reos enfrentan este padecimiento. El sistema penitenciario de El Salvador representa aproximadamente el 35% de todos los casos a nivel nacional. La sobrepoblación en los penales es tal que en la celda se aplica el donde caben 100, caben 300, aunque los enfermos, según dicen, son aislados para recibir tratamientos médicos y evitar más contagios. Contamos con infraestructura, áreas y mayores capacidades en las unidades médicas odontológicas que nos permiten puertar la debida atención. El periodo difícil de contagio es pequeño, esa ventana de contagio es pequeña, entonces como estamos actuando con mayor prontitud, con mayor oportunidad, entonces podemos curar a todos los que son detectados. Ante el incremento, 22 casos más para ser exactos, la ministra de Salud compartió equipos y recursos económicos para bajar el número de infectados. La donación consiste en 1.2 millones de dólares de los 10 que asigna el Fondo Mundial para esta enfermedad. Que incluye mejora de la infraestructura para propiciar aislamiento en las instalaciones dentro de los centros penales, medicamentos, insumos, métodos diagnósticos. La primera entrega para los penales está valorada en 25 mil dólares y comprende refrigeradoras y termos para almacenar las pruebas y enviarlas posteriormente a un laboratorio. También computadoras e impresoras servirán para registrar a esta población en línea. Con estas acciones no dudamos que vamos a incidir de forma positiva para que estos casos vayan reduciéndose. Agradecemos entonces la entrega de este importante equipo. Al menos seis reos fallecieron el año pasado por enfermedades que se asociaron con la tuberculosis, entre estas VIH, insuficiencia renal y cáncer. Para El Noticiero, Wayne Hernández.